No, no me dejes solo, diga que me muero si no estoy contigo No, no me dejes solo, hoy que necesito mucho más de ti Ven, que aunque yo no pueda ni mirar tus ojos ni besar tu boca Ven, no me desampares, mira que me muero si te vas de mí Ven, que aunque yo no pueda ni mirar tus ojos ni besar tu boca Y tú, le darás consuelo a este amor tan ciego como lo es mi amor No, no me dejes solo, diga que me muero si no estoy contigo Pero no, no me dejes solo, hoy que necesito mucho más de ti Ven, que aunque yo no pueda ni mirar tus ojos ni besar tu boca Y tú le darás consuelo a este amor tan ciego como lo es mi amor Pero no me dejes solo, vuelve junto a mí Hoy que necesito mucho más de ti